Y eso es lo que se ha venido haciendo desde que existe la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, sobre todo apuntando al artículo 7, donde hay ocho delitos que yo diría que todos encajan con lo que viene ocurriendo en nuestro país. Debo recordar que las primeras denuncias se hicieron en el año 2002 por el abogado William Cárdenas, también hubo denuncias introducidas por Diego Arria, las presentadas por Tamara Sucú, que han venido haciéndole un seguimiento constante desde entonces a todo ese proceso. Las denuncias de Arrugula Quillar, de Walter Márquez, de Juan Carlos Gutiérrez, de Solaní y de Hernández. El 7 de abril de 2014, 198 legisladores de ocho países latinoamericanos denunciaron la represión masiva del año 2014. El 2 de septiembre del 2015, el abogado Alejandro Bordóñez hizo una denuncia por crímenes de lesa humanidad basado en las deportaciones de ciudadanos radicados en la frontera binacional. El 11 de noviembre del 2015, el abogado Juan Carlos Gutiérrez denunció 400 casos de tortura, 3.700 detenciones arbitrarias, 37 homicidios, 800 detenidos y más de 2.000 juicios. El 2017, el abogado Blas Jesús Inbroa presentó una documentación en representación de la fiscal de Venezuela. El año 2017, en julio de 2017, se presentó el tercer informe sobre situaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela a cargo del doctor Luis Almagro. El 27 de septiembre del 2018 hubo la presentación inédita, que es un caso inédito, de los seis estados partes que denunciaron al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y desde luego, vale la pena aquí destacar las denuncias hechas por los altos comisionados. Seir al-Jussein, que era el alto comisionado entonces, ahora es Bachel Michelin. ¿Qué es lo importante a destacar en este momento? El informe de la fiscal saliente, la fiscal Benzoula, que indica que en Venezuela sí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Indica la fiscal que en Venezuela no hay un poder judicial autónomo independiente y por lo tanto debe activarse el escenario de la complementaridad. Eso es para mí lo más importante. Que ella se basa en denuncias desde 2017 para acá. Bueno, eso está allí en el informe. Lo que nos corresponde a nosotros es demostrar que se cometieron homicidios, que se han cometido prácticamente políticas de exterminio, como un apartheid político en Venezuela, que este informe de la fiscal Benzoula, que está ahora en manos del nuevo fiscal Karim Khan, debe accionar ya la investigación formal, como lo acaba de solicitar en las últimas horas, el panel de expertos que coordina el secretario general de la OEA. Además, están los informes que hablan claramente de los ataques contra la población civil en Venezuela. Están allí todos los documentos, como lo refería Tamara y como también lo ha abreviado Molly de la Sota, que nos obligan a mantener en guardia. Yo concluiría diciendo lo clave es que ya no solamente se habla de África como escenario de crímenes de lesa humanidad, sino también de lo que está pasando en América, de lo que está pasando en Venezuela. Y que ha sido un éxito el esfuerzo y un homenaje póstumo a las víctimas, por ahora, con este informe de la fiscal Benzoula, que deja claro, repito, que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y algo clave, importante, que ella deja claro allí también, que el sistema judicial de Venezuela no permite hacer juicios en el marco del debido proceso. Nosotros, yo lo que propongo es que nos mantengamos vigilantes a que este proceso de la situación 1, caso Venezuela, no sea entorpecido, no sea detenido. Estos son procesos que no se pueden negociar. No pueden negociarlo, como hace Maduro, con los presos políticos que tienen como rehenes políticos, como barajistas de cambio, que el caso de la Corte Penal Internacional tiene que llegar a su fin, no por ánimo de venganza, sino para que haya justicia.